Valentín hace cuatro años que lo tenemos en el club y la verdad que la intención nuestra siempre fue incluirlo de acuerdo a sus capacidades, psicomotrices, intelectuales y la forma que tiene él de entender el fútbol. Cuando llegó Valentín al club la verdad que como profes y como profes lo tomamos como un desafío ya que no contamos con muchas herramientas para el lenguaje de señas, entonces nos apoyamos mucho en lo que él nos iba enseñando y en su maestra de lenguaje de señas, el profesor de bilingüe de él, nos ayudó mucho y nos dio un poco más de herramientas a la hora de poder comunicar y ser más precisos con él. Valentín este año, este año es el primer año que tengo con él y me apoyo mucho yo en los compañeros para transmitir porque el tema que él tiene es diferente al nuestro, pero nosotros tratamos de integrarlo y tratamos de integrarlo, lo tenemos como uno más de ellos en el grupo, así que es algo muy lindo para nosotros porque a veces aprendemos de él. Y creo que ya está en un nivel que todo el plantel, docente de Peñarol, tanto línea A o línea B, tiene que capacitarse para poder interactuar acorde a un mejor entendimiento. Bueno, mi nombre es Natalia, yo soy la profe de sordos de Valentín, Valentín está incluido en el club, está jugando al fútbol y yo vine a dar una charla con los profes para darles algunos tips que tienen que ver con poder ayudar a minimizar y a neutralizar las barreras que implican la comunicación con una persona sorda. Estuvimos dando algunas cuestiones que tienen que ver con ideas para ubicarse desde lo visual, estuvimos hablando de la importancia de la lengua de señas, algunas palabras sueltas y de cómo ayudarlo Valentín también para encontrar canales y códigos de comunicación común. Esperamos que esta idea se multiplique no solo en este club, en otras disciplinas, sino que muchos otros clubes se contagien y haya muchos Valentines integrados en los diferentes equipos de las distintas disciplinas. Y así, 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 así la partita, anda, y la partita, anda, ahí sí. Toma, bola. ¡Quiero l ו enfrente, vue�, centro! ¡Ah! ¡Ah! $! ¡Gracias!